Hola amigos, soy Daniel Otero Portilla y en el día de hoy les voy a enseñar cómo compartir archivos con Google Drive. ¿Qué necesitas? Necesitas solamente tener una cuenta creada en Google y si no tienes una cuenta creada, abajo en la cajita de comentarios le voy a dejar el link para que ustedes creen su cuenta de correo electrónico con Google. Entonces, con esta herramienta, ¿qué podemos hacer? Podemos compartir archivos de video, de audio, imágenes. También podemos compartir algún archivo de trabajo como documentos de Word, Excel, PowerPoint. Esta herramienta es de gran utilidad. Cuando ustedes compartan, él le va a generar un link donde el otro usuario va a ingresar a ese link y va a poder visualizar el archivo compartido. La otra persona no necesita tener cuenta de correo de Google. Entonces, comencemos ahora. Lo primero que hacemos es ingresar a nuestro navegador de preferencia. En este caso voy a ingresar con Google Chrome. Le damos clic y escribimos www.google.com para poder ingresar a nuestro correo electrónico. Entonces, recuerden que si no tienen correo electrónico con Google, abajo en la cajita de comentarios les dejaré el link. Entonces, para iniciar, le damos clic en iniciar sesión. Aquí nos solicita ingresar el correo electrónico que hemos creado. Entonces, ingresamos nuestro correo. Le damos siguiente. Y nos pide la contraseña. En este caso, pues, ingresamos nuestra contraseña. Y listo. Ya hemos ingresado a nuestra cuenta correo de Google. Como podemos observar, aquí nos sale en una cajita con nueve punticos. Le damos clic. Y aquí nos se nos va a desplegar todas las funciones que tenemos habilitadas para utilizar con Google. En este caso, vamos a utilizar Bribe o Drive. ¿Sí? Que es para compartir archivos con nuestros amigos. Entonces, le damos clic aquí en Bribe o en Drive. Y ya hemos ingresado a nuestra cuenta de Google Drive. Para subir un archivo, le damos clic en nuevo. Y la opción donde dice subir archivo. Buscamos el archivo que queremos compartir. En este caso, yo quiero compartir esta imagen. Le damos clic. De igual forma, ustedes ahí pueden compartir todo tipo de archivos que ustedes quieran. Video, audio, imágenes. En este caso, va a compartir una imagen que tengo. La selecciono. Y le doy a abrir. Él comienza aquí a cargar. Y nos sale una carpetica. Le damos clic aquí en la carpetica para mostrar la ubicación del archivo. ¿En dónde fue que quedó? En este caso, pues me dice que quedó aquí en esta parte. En mi unidad. Entonces, selecciono el archivo y le doy clic derecho. Y me sale la opción de compartir. Entonces, le doy clic ahí donde dice compartir. Y hay dos formas de compartirlo. Uno es enviándolo por correo electrónico. O la otra es compartiendo el link. En este caso, aquí donde dice compartir con personas y grupos. Usted puede enviarle, escribir el correo electrónico a la persona que usted quiere enviarlo. Si, lo selecciona. Y le da enviar. Si, si quiere aquí, pues aquí en de mensaje le coloca una descripción. Explicándole, pues al usuario de qué se trata el archivo. En este caso, pues no lo voy a hacer. Y le damos enviar. La segunda forma es seleccionando la imagen. Dándole clic derecho. Compartir. Y nos aparece la opción de que dice obtener enlace. Le damos aquí donde dice cambiar. Y le damos clic aquí en la flechita negra hacia abajo. Y la cambiamos por cualquier persona con enlace. Al seleccionar la opción de cualquier persona con enlace, nos aparece un ícono de un mundo. Entonces, ahí quiere decir que cualquier usuario de internet con este enlace puede verlo. Al frente nos aparece otra opción. Que dice lector, comentador y editor. Entonces, el lector es para que pueda solamente visualizar el archivo. El comentador, pues hará sus comentarios. Y el editor es para que pueda editar este archivo y lo pueda trabajar. En este caso lo voy a dejar como lector. Y este es el link que me genera. Entonces, este link es el que voy a copiar. Le doy aquí donde dice copiar enlace. Copio ese link. Y ese es el link que voy a compartir con mis amigos. Para que ellos puedan visualizar esa imagen. Sin necesidad de tener cuenta del correo Gmail. Entonces, le doy en listo. Y para probar que el link sirve, usted le da en su cuenta. Sí, aquí en el círculo. Y le da cerrar sesión. Abre una nueva ventana. Y pega el link. Y le da enter. Y como podemos observar, ya podemos ver la imagen. La imagen que queremos compartir. Aquí, pues dice acceder. Quiere decir que no estamos con ninguna cuenta. Entonces, ya este link ya queda funcionando para compartirlo con los diferentes amigos. Y si ustedes quieren descargar la imagen que compartieron. Le dan clic aquí en el icono. Que aparece una flechita hacia abajo. Le dan descargar. Y la imagen ya queda descargada en su equipo. Mire, como podemos observar. La descargo en mi equipo. La abro. Y podemos visualizar la imagen descargada. Esta herramienta es muy útil cuando ustedes necesiten compartir archivos. De gran capacidad. Y no puedan enviarlos por correo electrónico. No le permita. Entonces, utilizamos esta herramienta. Y podemos subir programas. Aplicaciones. Videos. Imágenes. Mis documentos. Todos los archivos que ustedes se imaginen. Lo pueden compartir por medio de esta herramienta que se llama Google Drive. Amigos, y no olviden suscribirse a mi canal. Para que les lleguen notificaciones de todos los videos que yo subo. Debajo de este video aparece el botón de suscribirse. Le damos clic. Y le damos clic al lado del botoncito de la campanita. Y le damos todas. ¿Para qué? Para que le puedan llegar todas las notificaciones de todos los videos que subo a mi canal. Gracias amigos por llegar hasta aquí. Y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!